Miren, estamos acá en la parte alta Al mirador, le dije al mirador esta parte de acá porque podemos ver la parte alta Y al abonador, al abonador Y ese es el mirador de Tupai Miren que es muy alta Muy bonito Muy interesante, muy bonito Ahora que continuemos con nuestro tour Y aquí tenemos la camaca Las camacas se partan por todos lados Y acá por favor no viene así En fin de semana hay un asiento por aquí Un poquito y acá también cocinitas Si quieres cocinar en Panamá Puedes ver dos pezcuitas Y entonces A lo que quieran Puedes decir, cocina de leña Su vestigometa, su banquita Con su techo y todo Esto sí está con vista Con el techo Con vista a la hidratura El agua Está el agua también Cerca Acá hay muchas facilidades En Panamá Un bonito lugar Es muy interesante para los turistas como nosotros Que venimos de otros países Miren, aquí también Debe ser aquí una cantina Donde venden los sucores Hay todisciajos Son macerados Lo que sí me gusta es que todo salga un alrededor El aroma es riquísimo De la cereza Aquí hay otro también Algo así como Digo para cerveza Miren qué bonito lo que han armado acá ¿Qué piensas, no? Esto es hecho de llantas Llantas de carros Del camión Detrás Miren qué bonito Allá hay Miren De los sucores Donde pide sus billetes Cerro De los duro Espaiche Del limpi Alcaro Miren Miren Trabajo Así Y acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.